Con representante de la comunidad de reincorporación de Villapaz, se reunió el gobernador José Facundo Castillo Cineros y el asesor de paz Esteban Mosqueras para retomar los acuerdos establecidos en febrero pasado y que no se han podido ejecutar por el tema de la pandemia del COVID-19. Hablando de inversiones para el centro poblado de Villapaz, más conocido como el sector de Filipinas, donde se construyó un ETCR, hablando de diferentes proyectos de inversión para dicho sector, el tema educativo que a ellos también les preocupa, querer continuar porque se están capacitando, terminación de su bachillerato y haciendo una tecnología de vocación a lo que ellos están adelantando y esperamos poderle ayudar por intermedio a la Secretaría de Educación sobre una resolución que salió que le está impidiendo continuar con el proceso. En materia de salud, unos compromisos que habíamos hecho cuando habíamos asistido allí con el objetivo de poder que la Moreno y Clavijo pueda ayudarle con un médico o un profesional para que asista algunos días de la semana y poder ser atendido allí directamente en Filipinas. Y otros temas, proyectos de vivienda que están interesados en poder participar en muchas necesidades que tienen ellos allí, entonces se llevó a cabo la reunión bastante productiva y esperamos poderle tener una respuesta en 8 días. Los líderes y representantes de las comunidades de reincorporados de Villapaz, antiguo ETCR de Filipinas, expresaron sus preocupaciones porque este año no han avanzado y quieren continuar en su proceso educativo productivo y de reinsección social. Es importante agradecer el espacio que nos brinda el señor gobernador y el secretario, el consejero de Paz Departamental, una vez que ya varios días hemos venido solicitándole que nos atendieran, nos dieran la oportunidad de conversar, porque hay condiciones que ameritan ver, ver hacia ese poblado de Filipinas, ver hacia esa población de reincorporados, de excombatientes que están allí en Villapaz, o la Villa Paz, antes ETCR de Filipinas, y también cómo mirar hacia este centro de Arauca, que es Puerto Jordán, más de 14.000 habitantes allí, en 29 veredas, 3 distritos. Entonces, tenemos unas alertas tempranas frente a estigmatizaciones de lado y lado en la población de Arauca y más que todo en esta región, entonces la importancia de realizar un encuentro entre los araucanos, gobernación, institución y la comunidad en Puerto Jordán para tratar asuntos relacionados con la convivencia, la paz, la reconciliación y no a la estigmatización. También dieron a conocer sobre los proyectos productivos que ellos cultivan en este lugar, donde fueron concentrados desde el proceso de paz. Entonces, uno de los cultivos que en el gobierno del doctor Alvarado insistió mucho que era Sacha Inche, Sacha Inche es igual que el cultivo de la coca en su producción, no en su... Aunque ambos cultivos, o sea, la coca es un cultivo lícito, lo que pasa es que la mano del hombre lo transformó en un cultivo ilícito, pero la coca también tiene propiedades muy importantes a la salud de la humanidad. Entonces, ¿cómo ir supliendo los vacíos que hizo la coca con Sacha Inche? Y el cultivo es Sacha Inche, ese nombre es quechua y en español es maní del monte, maní del inca. Entonces, como esta planta, esos productos tienen unos beneficios que son muy importantes a la salud y a la nutrición de la humanidad. Entonces, el gobernador es médico, el nuevo gobernador, el doctor Facundo, también es médico. Quien les habla, también soy médico. Entonces, la importancia de ver a estos productos sanos, orgánicos, muy saludables para dejarles a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Que nos ha costado mucho en la parte de comercialización, hacer de que la población se consuma estos productos, porque son muy ricos, en omega 3 hay 9, antioxidantes, y en proteínas contiene unos aminoácidos muy bioasimilables. Entonces, queremos el respaldo, el apoyo y nosotros decirles que es un buen producto, no invierten en algo así artificial, es algo muy concreto. El gobierno departamental empezará a hacer las gestiones para atender las peticiones que redundarán en mantener los acuerdos de paz. Se pactó una nueva reunión en busca de conocer los avances de las solicitudes.